Saludos y gracias, ya estamos instalados en este día martes para conversar con la psicóloga Abigail Interian. Bienvenida, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Fuerte el tema, ¿en qué momento me convertí en su amante? Fuertísimo, ¿verdad? Pero fíjate que llegó una persona a decírmelo, me dijo, yo vengo, mi motivo de consulta es, ¿en qué momento me convertí en su amante? Y le dije, bueno, platícame porque yo no entiendo. Y me dice, mira, me casé, cuando me casé me dijo que él iba a trabajar en un lugar y todo muy bien. Empezamos a tener problemas como cualquier matrimonio, pero de pronto, dice, él se fue a vivir a otro estado y yo tuve que quedarme, ¿no? Y entonces, pues de pronto ya eran cada 15 días, ya no me pedía opinión. Y yo, pues decía, está trabajando, siempre lo justificaba, está trabajando, tiene curso, de pronto apagaba el celular el fin de semana. Y bueno, es una historia que te va contando cómo, a pesar de que ya cumplieron 20 años de casados, ella no puede comunicarse los fines de semana y solo lo ve cada 15 días, es decir, dos veces al mes. Y es por eso que dice ella, ¿cómo lo permití? Esta historia realmente la he escuchado en hombres y en mujeres. ¿Y qué tiene que ver? Mira, una de las preguntas que les hago en terapia es, ¿conoce tus necesidades? Porque cuando viene otra persona y te llena tus necesidades, claro, se vuelve como tu pastilla adictiva, ¿verdad? La necesitas para subsistir y te conformas, pues con lo que hay. Terminas diciendo, ok, no viene a dormir, bueno, ¿por qué? Lo justificas. No me llamó porque está trabajando, está ocupado y lo vas justificando. Pero cuando te das cuenta, pasaste de ser la esposa a ser su amante. ¿Por qué? Porque ya no hay un tipo de relación. Y desgraciadamente, algunas personas se acostumbran a vivir así, porque para un roto, un descocido, ¿verdad? Cuando ella le dice, quiero el divorcio, él le dice, si no me vas a hablar para sumar, no me hables para decir esto. Y le cuelga. Cada vez que aparece la palabra divorcio, cuelga. Entonces, yo le decía a ella, ¿cómo quieres tú empezar a trabajar? Porque esto es un tema de amor propio, es un tema de codependencia. O sea, independientemente de que el divorcio vaya por este camino, tú qué vas a hacer, ¿no? Exactamente. Con tu vida. Exactamente. Y fíjate, esto que cuando yo le pregunté cuál ha sido tu necesidad, me dijo, siempre hubo un miedo. Un miedo de no voy a poder sola con mis hijos, un miedo de que nunca, este, que él me los quite, un miedo de que en el trabajo no voy a ganar lo suficiente, porque he de decir que yo estaba muy cómoda. Incluso hasta que la despidan del trabajo lo pensaba, seguramente, ¿no? Ella, hubo una ocasión, como comenta, donde hubo una problemática de pareja y se ve perjudicada porque en su trabajo decía claramente cuando la contrataron que ella no iba a querer tener hijos y de pronto cuando ya lo quería dejar, se embarazó. Y entonces ahí es donde ella renuncia al trabajo y al renunciar, que es la parte del coaching, cuando tú dices, no me perjudica mi vida personal, pero realmente sí te perjudica, José Luis, porque es una de tus esferas que se va integrando a tu vida y se proyecta en lo laboral. A partir de ese momento que ella se embaraza, parece que se puso un chip donde en automático tenía trabajos, pues, mediocres, porque no le pagaban lo que ella hacía, pero también permitía y permitía que la trataran así. Entonces, es un tema de amor propio. Es un tema de coaching. ¿Por qué? Porque en el tema de coaching lo que tú tienes que hacer es saber cómo estás manejando estos deseos que quieres en la parte laboral, en la parte del dinero, sentirte merecedor de lo que estás ganando, que te guste tu trabajo y que también tengas un buen empeño en lo laboral y con tus compañeros, ¿verdad? No es otra cosa, entonces, que amor propio. Digo, independientemente de la bronca que pueda tener ella con la parte económica, con el nuevo hijo que viene en camino, etcétera, ¿no? Sí, claro. Fíjate que aquí cuando yo le hice la pregunta, ¿cuáles son tus necesidades? Ella hizo pausa y me dijo, es que ni siquiera sé que tengo. Y ya escarbando, escarbando, apareció la palabra miedo. Siempre he tenido miedo. Y el miedo, tanto en la parte psicológica, te hace crear o tener creencias o pensamientos distorsionados. Es un pensamiento distorsionado tener este tipo de nunca voy a poder, blanco y negro. Crea codependencia de la otra persona, en la parte económica y también en la parte emocional. Exactamente, porque dice, otra cosa que tienen algunas mujeres es que va a crecer sin su padre. No va a tener su padre. De todas maneras, no lo tuvo. 20 años no lo tuvo. El muchacho y los muchachos han crecido. La hija ha crecido y te lo dicen. Yo no lo conozco. Y es más, llegó pandemia y no lo vimos. Pues atentos a este tema. Muchas gracias por estar aquí los martes. Puntos de contacto. Estamos en las redes sociales como Abigail Interian, psicóloga. Y en el celular, 9996-4297-97. Hasta el próximo martes con la psicóloga Abigail Interian. Muchas gracias. Gracias a ti.